Creo que lo que está haciendo Santiago tiene mucho valor en términos de negocio. Cuando me ofrecieron en ese momento de campaña pagarme por mis servicios, yo dije que no. Yo dije que ese es mi aporte, que no quería cobrar por lo que estaba haciendo. Yo tengo, por ejemplo, 20 años haciendo cine, radio, teatro, televisión, y me parecería muy de mal gusto que tú me llames, como amigo y colega que eres, a invitarme a tu plataforma y que yo te cobre para venir aquí. ¿Qué estructura de que cuatro programas salgan del aire de un fuetazo? Que las estaciones se están colocando en posición anotadora para la zafra que viene con la campaña política. Tengo a mi lado a Raeldo López y vamos a conversar largo y tendido con él en exclusiva, el behind the scene, el detrás de cámara, de su salida del aire, cambio y fuera, porque aquello se dio en una situación insólita en la cual no menos de cuatro programas, el mismo fin de semana, pues salieron del aire. Raeldo, una preguntita al vuelo. Largo y tendido tú dices seis, siete horas. No, no, veinte, veinticinco minutos. Vamos a ver. ¿Qué tiempo tenía Cambio fuera en el aire? Bueno, nosotros tuvimos dos etapas. La primera etapa, la inicial, fue en el 2008. Ese 2008 lo recuerdo muy bien porque fue cuando empezó, tuvo su primera transmisión al programa y ahí fue que comenzó ese proceso y muy poca gente sabe eso. Que tuvimos al aire hasta finales del 2010 en un movimiento que se ha constituido en uno de mis mayores errores como productor o como emprendedor y eso yo lo reconozco porque también se convirtió en una de mis más grandes lecciones. Y digo que fue un error porque nosotros básicamente fuimos de los primeros de toda la dinámica de las plataformas ahora mismo. Fuimos los primeros que comenzamos a crear este contenido. Ya venía cuál es tu versión, evidentemente ya estabas hocha al aire, pero no había tanta oferta como hay hoy en día. Entonces tampoco estaban las redes sociales y sucedió así. Por mi inmadurez, quizás sin experiencia como productor, sacamos el programa del aire en esa primera etapa. Entonces nos tomó prácticamente ocho años volver al aire. Y volvimos al aire en el 2018 por latidos 93.7. Hicimos un cambio a Top Latina 101.7 en el 2021. O sea que en la última emisora ya llegamos a cumplir dos años al aire. La información de que vas fuera del aire, el protocolo, ¿cómo fue? Una carta, la emisora me compartió una carta de que no íbamos a renovar el contrato. Fue bastante elegante todo. Yo no tengo ningún tipo de quejas ni de Paíno, ni de mis colegas y compañeros de allá de la emisora. O sea, nos trataron con mucha altura. Hicimos dinero, nos fue relativamente bien dentro de lo que cabe para nuestro modelo de negocio que no se basa ni en viralidades, ni en especulaciones, ni chismes baratos, ni entrevistas a personales virales que no tienen absolutamente nada que ofrecer. O sea, tú tienes paréntesis ahí. Tú tienes, porque tú vas a decir algo ahora que te puede comprometer. Tú tienes como ética de trabajo no entrevistar a figuras o digamos personas que tú entiendas que no aportan absolutamente nada más allá de la presunción de que se va a ser viral y punto. No necesariamente con ese postulado, pero sí yo entiendo que yo tengo, por ejemplo, 20 años haciendo cine, radio, teatro, televisión, y me parecería muy de mal gusto que tú me llames como amigo y colega que eres a invitarme a tu plataforma y que yo te cobre para venir aquí. Independientemente de que las plataformas digitales generen dinero, yo no creo que yo tenga el interés o la capacidad o la posibilidad de darte en retorno lo que tú me estás pagando a mí por una entrevista. Entonces, lamentablemente, eso se ha hecho costumbre en estas dinámicas. Un personaje se hace viral por X comportamiento, no estoy señalando su comportamiento ni por lo que se hizo viral, e inmediatamente las plataformas lo invitan y hay ciertas plataformas que sí les pagan dinero. Estamos hablando 500 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares a un elemento para hablar de sus dinámicas para no agregarles algún calificativo. Pero no tendrías problema en ser el productor general de un tipo de contenido que haga eso. O sea, me explico, tu problema o tu impase es con no ser tú la cara, no ser tú quien esté frente a un programa que lleve ese modelo, pero no tendrías problema en que si te lo plantean como proyecto, tú funjas como el productor general. Mira, yo creo que... O sea, quien lo dirige estando detrás de cámaras. Yo creo que yo no puedo pertenecer a nada que choque contra mis escrúpulos. Y creo que quizás eso se ha convertido... Óyeme, qué bizarra la realidad. Se ha convertido en un hándicap para nosotros los que los tenemos. La honestidad sabemos que es muy poco rentable en la República Dominicana. Cuando tú eres transparente, cuando tú eres honesto... De hecho, yo puse ayer en las redes sociales que tú prefieres que sean diplomáticos o que sean directos contigo. Y el 98% de la gente dijo que sean directos. Pero cuando tú eres directo, te rechazan. Cuando tú eres directo, tú eres... Tú tienes aceite. Cuando tú eres directo y cuando tú hablas con la verdad, entonces tú priven vaina. Entonces, hay un cierto... Y de hecho, esa dinámica de ser directos también y de hablar con la verdad ha traído muchos problemas. Porque la gente prefiere una mentira vestida de verdad que una verdad desnuda. ¿Tú trabajarías para Santiago Matías? Mira, en otras ocasiones he dicho que no. Pero creo que lo que está haciendo Santiago tiene mucho valor en términos de negocio. Yo no... Nunca he conversado con él. Sí he hablado con gente que trabaja con él. Y definitivamente, al menos, las personas que... Algunas de las chicas que trabajan con él me han hecho un comentario tan elemental como que, mira, el tipo puede ser el más necrupuloso y más odiado de toda la sociedad. Pero nunca me ha faltado el respeto. Entonces, mucha de esa gente que ha trabajado con gente supuestamente de respeto, sí la acosan sexualmente. Por ejemplo. Sí, sí se propasan. Le pagan poco. ¿Tú entiendes? Entonces, se trata de una dinámica de cómo tú ves el trasfondo. Porque estamos viendo un personaje. O sea, vemos en este tipo un personaje. Inescrupuloso, estridente y todo lo demás. Pero también tenemos... Todo tiene un lado A y un lado B. Entonces, es bueno evaluarlo desde las distintas caras de la moneda. Y yo creo, creo que... Que si te digo que sí, estoy hablando algo que no tiene nada de contexto. Y si te digo que no, también. Ahora mismo, yo estoy bastante enfocado en mis negocios. Creo que la salida de Cambio y Fuera descomprimió un poco mi agenda y me va a ayudar a mí a enfocarme en lo que quiero construir con mis negocios personales. ¿Tu lectura de que cuatro programas salgan del aire de un fuetazo? Que las estaciones se están colocando en posición anotadora para la zafra que viene con la campaña política. Simplemente. Yo creo que por ahí puede ir. Yo creo que tiene que haber una dinámica elementalmente de negocio. No creo que el Estado esté ahora mismo en posición de bajar líneas comunicacionales. Aunque eso sea importante para ellos y estén invirtiendo tanto dinero en publicidad, no creo, no creo, esa es mi lectura mía y por las conversaciones que he podido tener con gente allegada al poder. No creo que el Estado se dé a la tarea de llamar a una radioestación privada y bajar una línea de que fulano que no diga esto, pues si no, no coloque. ¿Sabes que yo fui varias veces a tu programa? Sí. Y en tu programa a mí me consta que aunque no se dijo el nombre, aunque no se dijo el nombre, pero hicimos unos comentarios que tienen que ver con situaciones de política y de negocios que involucran a los accionistas de ese grupo de medios. Sí. Y caramba, yo diría que Raedlo por ahí pudiera ver algo. No dijimos los nombres de las personas, no se dijeron, pero no solo el nombre en Casa del Ahorcado, sino también la referencia al mismo. Claro, mira, yo tengo todavía, tengo muy buena comunicación con la dirección de la emisora y siempre que había algo a corregir, ellos me lo mencionaban. Tú entiendes, o sea, yo no creo que haya tenido mucho que ver con eso, porque nuestro programa era muy estridente y hacíamos mucho humor y mucho juicio, criterio y humor político. Entonces, vaya, eso soy yo sentado en esta silla con Aneu y mi hermano y con este micrófono que digo, no creo. Pero si fue así, qué mal, porque la intención nunca fue dañar. Siempre era comunicar y hacer nuestro trabajo. No, no, y claro, y cada vez que yo decía tal o cual cosa, yo consciente de quienes eran los accionistas de ese grupo, no mencionaba nombres. Y siempre teníamos ese relajo, te lo pasabas en un papel, en una servilleta, etc. Mira, viendo a futuro, y tú tocaste un tema que tiene que ver con el tipo de contenido que hacemos, ¿tú ves que es inevitable que termine predominando ese tipo de contenido futil? ¿O tú entiendes que simplemente se está dando ya una tendencia a que el asunto se diversifique a un punto tal de que exista una parte considerable del pastel para quienes hacen algo un poquito más proteico? Mira, eso tiene mucho que ver con las tendencias del público y con lo que el público está consumiendo. Lamentablemente, esos contenidos futiles, como tú le llamas, esos contenidos básicos que no requieren de ningún tipo de raciocinio más allá de lo básico, definitivamente van a seguir siendo la tendencia. Porque esa es la mayoría del público que está conectado a los dispositivos. Entonces, es más complejo digerir un análisis de aneudisantos. Tú escuchar a una persona que quizás no está utilizando un lenguaje de la calle para expresarse. A veces, cuando tú escuchas a una persona hablando de forma correcta, tú entiendes que es un popi o que... Mira cómo se va segregando la cosa. Yo creo que esa tendencia la va definitivamente a marcar el público. Te lo puedo decir, por ejemplo, en Chao Café Teatro. En Chao Café Teatro nosotros hacemos eventos culturales, conciertos, humor, obras de teatro. Y sí hay público para ese tipo de eventos. Lo único que ese público quizás no está muy instruido. Porque lo futil, como le hemos llamado, hace un poco más de ruido. Entonces, lo que desafía el pudor, tiene muchísima más capacidad de romper esquemas y de hacerse viral precisamente por eso. Porque tu tía escribe por el grupo de WhatsApp de la familia, ¡Miren estos locos lo que están haciendo! Entonces, yo creo como que cada quien que haga su trabajo, que construya su público, su espacio, porque hay público para todos, independientemente de su tamaño. Yendo a lo político, porque tú te fuiste viral en múltiples ocasiones haciendo opinión de temas políticos, lo cual es hasta irónico porque, en teoría, ese no es tu punto fuerte. No lo es. Daría la impresión de que a veces la gente te prestaba más atención cuando hablabas de política que de lo otro. Por supuesto. Entonces, ¿qué políticos dominicanos de los conocidos que no han llegado te merecen credibilidad? ¿Y qué políticos de los dominicanos que están por llegar conocidos? Tú dices, mira, yo no sé, pero fulano como que no me convence. Mira, yo he tenido oportunidad de conversar con varios de ellos y de entrevistarles. Yo creo que Bartolomé Pujals es un tipo que tiene muchas luces. Es un tipo que tiene un criterio político interesante, que está formado en política y que ha hecho una labor interesante cercana al presidente. José Horacio es otro de esos políticos. Es un muchacho joven que tiene una idea muy clara de lo que es la administración pública y que quiere hacer buenos aportes de forma desprendida. Entiendo yo que el político no puede ser como ha sido hasta ahora, intocable, inalcanzable una vez llega al poder. Orlandito, que él es diputado ahora. Me he reunido varias veces con él, todavía ha ido al programa. Creo que él también tiene una idea interesante de lo que es la política moderna. Y no te puedo hablar de los demás porque no he tenido oportunidad de conversar cercanamente con ellos. Yo creo que tú puedes identificar a una persona cuando tú puedes ver cuando no está frente a las cámaras o cuando no... De hecho, por eso fue que decidí apoyar al presidente Abinader de forma desinteresada cuando era candidato a la presidencia porque yo fui a su casa y porque me senté en su sala con doña Raquel. Y fuera de las cámaras, yo dije, no, esta gente yo entiendo que pueden representar aunque no pertenecen a la clase media, pueden representarnos a nosotros como clase media. Y por eso decidí apoyarles desinteresadamente. Y vuelvo y lo puntualizo aquí porque la gente como que se pone como que se acelera con eso. Cuando me ofrecieron en ese momento de campaña pagarme por mis servicios, yo dije que no. Yo dije que ese es mi aporte, que no quería cobrar por lo que estaba haciendo porque entendía que como nunca me había involucrado en política, no sé cómo funciona la política todavía actualmente, no sé cómo funciona. Yo decidí que no porque si en el futuro yo entendía que ellos no iban bien, yo también lo iba a decir porque yo no me estaba vendiendo. ¿Pero esa propuesta te la hicieron antes de llegar a la presidencia o después? No, en campaña. En campaña me ofrecieron como pagarme por mi servicio y mi cosa. No, 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 no. O sea, porque fui yo que me acerqué a ellos. Yo primero hablé con Milagros, le pregunté a Milagros que ella opinaba en esos momentos de campaña y todo lo demás. Me asesoré y me dijeron, mira, para que te quede con eso. Milagros Germán. Milagros Germán, sí. Le llamé por teléfono y todo lo demás. Y me dijo, mira, hablé con ellos. Ellos se sienten muy agradecidos de que tú te acerques y todo eso. Y así fue. Yo dije, pero no es que yo agarrara y me voy a poner una cachucha. Desde lo que yo puedo hacer, desde mi posición, pues yo lo que soy es locutor, yo lo que soy es animador, maestro de ceremonia, ese tipo de cosas. A eso me refiero en esa situación. ¿Qué figura, adulto joven, de la generación antes a la tuya o de tu generación, tú sientes que dejó una impronta en ti? Mira, definitivamente yo me he sentido completa y absolutamente inspirado por el trabajo de mucha gente. Pero de mi generación, o sea, de mi grupo, de la generación quizás que va antes de mí, yo no te pudiera decir que yo he tomado algo de referencia de nadie. Porque he tratado de identificar mis intereses, mis objetivos, muy, muy, muy puntualmente. Y me he retirado los libros, he utilizado los libros para cultivarme y sobre todo para basar mis decisiones en la información que he obtenido de esa literatura. Yo creo que más que seguir a personas, yo sigo ideas, tú entiendes, e ideales. A mí me parece muy correcto el valor de la familia. Yo trato de no adjudicarle a nadie nada que yo no tenga comprobado. Entonces, tengo muy buenos amigos, he recibido muy buenos consejos. Pero decíte de alguien de mi generación, de aquí o algo, que yo crea que pueda... ¿La generación viene siendo Sergio Carlos? Sergio Carlos va antes que yo. Sergio Carlos quizás la de antes que yo. Antes que yo está Cuelli, se eligió Carlos, Joven López, esos muchachos. Bueno, si están por encima de los 40, pues yo también pertenece. Esa es tu generación también. ¿Tú estás poniendo en los 40? No, 36 tengo. Ah, no, no. Figuras dominicanas de la comunicación que pudieran tener un perfil político. Iván Ruiz, aunque no le interese. Iván Ruiz dice que no le interesa la política, pero... Quizás por su dinámica puede ser un buen perfil político. Pero creo que lamentablemente una persona de la comunicación, un artista, creo que degrada mucho sus alcances al dedicarse a la política. La política, sobre todo en nuestro país, te pone muy en evidencia. Y sobre todo hace que quienes te adoraban y quienes te seguían por lo que tú les hacías sentir, inmediatamente tú entras a la política, te tengan como un objetivo, como un enemigo, porque los intereses políticos aquí segregan muchísimo más que el dinero. ¿Pasaría lo mismo cuando un comunicador tipo José Laluz, Martín Esposo, cualquiera de los que son conocidos, de repente den el giro hacia un cargo electivo? Bueno, ya en el caso de José Laluz, Martín Esposo, que básicamente su periodismo ha sido enfocado en la política, quedaría ya... no sorprendería. Ya José Laluz lo hizo. Martín Esposo yo no creo que se arriesgue, porque está altamente señalado por sus comentarios en pro de una organización política específica. Entonces, pero eso soy yo que no creo que se arriesgue. O sea, estos tipos para lanzarse tienen que tener algo de que van a lograr algo. Pero yo en determinados momentos he considerado, de hecho gente me ha llamado para sugerirme que me involucre, pero no, yo creo que hago muchísimo más, hago un trabajo muchísimo más enfocado cada vez que subo al escenario y en una de mis obras de teatro hago un planteamiento a través de las redes sociales. Aparte de que yo quiero estar tranquilo, yo quiero ir poco a poco ya dedicándome a criar a mis hijos. Tú habías dicho, son tres, ¿no? Cuatro. Dios mediante, son tres nacidos y uno que viene de camino. Tú vas detrás de Al Holford. Con 85 millones de diferencias. Última pregunta. Tú has dicho en varias ocasiones que si Leónel Fernández gana, te vas del país. Sí. ¿Sería lo mismo si llegara a ser Omar Fernández? También te vas. Lo que pasa es que hay una misma corriente política, tú entiendes. O sea, yo con Omar tuve la oportunidad de conversar en una ocasión, pero yo creo que no se trata de que sea Leónel el que gane. Yo creo que hay una corriente de pensamiento y de acción que va muy de la mano entre ese grupo. Entonces, la figura de Leónel Fernández representa un pensamiento leonelista. Entonces, ese pensamiento leonelista, ese pensamiento danilista, es el que yo creo que tiene que eliminarse de nuestra sociedad. O sea, si fuese un candidato como Abel que llegara a ser presidente, tú no tienes problemas con eso. Pero Abel es el PLD. Bueno, bueno, pero... ¿Leonel o el PLD? No, no, pero es que Abel es una... O sea, ahí tenemos que apelar a lo individual. Abel es una cosa, Daniel es otra, Leónel es otra. Sí, no, pero en política hay corriente de pensamientos. Entonces, ellos no son individuos. Y todavía Abel no ha creado una corriente de pensamiento. Abel... Es otro punto. Bueno, Abel no va a llegar Abel a gobernar. Va a llegar el PLD a gobernar. Y por más que Luis Abinader quiera hacerlo bien, está gobernando el PRM. Entonces, es un poco delicado. Eso hay que agarrarlo con pinzas. Y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana no debería volver a gobernar en este país nunca más. Bueno, Raeldo, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Ustedes, gracias también por llegar hasta el final de esta participación. Y saque usted sus conclusiones sobre el contexto en el cual Raeldo López tiene que sacar su programa del aire. Aunque a final del día, todo obra para bien. Todo obra para bien, todo obra para bien. Definitivamente. Venimos con algunos otros mejores contenidos, más potables y menos comprometidos. ¿Y con qué está comprometido el otro? Pero, con talla a las cuatro y media de la tarde, salí de allá a las siete y media de la noche, todos los días. Vamos a estar más tranquilos ahora. Te quiero, cariño. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Presidente de la Catalan, la aleación, la mayoría de los cristianos y otros países. Gracias por ver el video.